Chipi chipi chapa chapa, rubi rubi lava lava mágico mi rubi rubi bu 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 Chipi chipi chapa chapa, rubi rubi lava lava mágico mi rubi rubi bluu Si quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Te digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa Este muñeco regaló que si eras un liderón no lloras, ¡no lloras! ¿Quién me libera una canción que todos vamos a cantar ahora?